Esta mujer oculta algo y algo grande. Será mejor que no averigües tanto, Sergio Estrada. Si no vas a terminar peor que la metiche de Belén. Carmen no se imagina que sus planes de venganza están por caer. Mi amigo Sergio es psiquiatra. ¿Te puede ayudar un momento? Claro que sí. ¿Podemos ir un día? Sí, pero ¿para qué esperar? Puede ser ahora mismo. ¡Fascinante! ¡Increíble! ¡Eres Grace! ¡Eres Grace! ¡Es Grace! Más emocionante. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 de la noche en América. Más emocionante. Al fondo hay sitio. 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 Gracias.